Me he puesto a pensar que no hay nada más ¿Por qué luchar en este lugar? Me siento morir, al despertar No puedo entender ya nada Tenme una motivación para poder seguir Pues ya no me importa nada, nada es de mesa Nadie me va a convencer de que tiene sentido luchar ¿Por qué lo he de hacer? ¿Por qué de ganar? Siendo uno más pequeño No me interesa progresar ¿A qué quiero engañar? Todo es una marcha jamás La tarde está afuera ¿Por qué es fácil? Todo lo elegir Y todo lo pedí Pedir a este mundo Que es tan radical Que es tan residual Que en el tiempo de acción No tengo mucho que ofrecer Pero en el tiempo de acción Pero en el tiempo de acción Ya no tenemos nada más No hay más que decir ¿Por qué es así? Todo lo pedí Que yo no he de aquí Pedir a este mundo Que es tan radical Que es tan residual Que en el que no me adiós ¡A la tarde está afuera! ¡A la tarde está afuera! Gracias por ver el video.